Hola muy buenas a todos, bueno antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal. Cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola muy buenas a todos, bueno estamos en FIFA, vamos a aventarnos en FIFA 18 perdón, vamos a aventarnos en Ultimate Team, que estuve haciendo las creaciones de plantillas en los SBC y creé la de que se llama creo Orgullo Nacional, que me salió unas 17 mil monedas, 16 mil monedas, por lo que no saben más o menos lo que es esta, en qué consiste, consiste que vos tenés que meterte aquí en desafío de creación de plantillas y me metí en una jodida que es avanzado, pero lo bueno es de países y orgullo nacional, es que te dan un mega sobre, en las otras te dan un sobre normal, en esta te dan un mega sobre. Bueno acá les tengo los jugadores, les traigo los jugadores, los compré ya todos, de arquero tenemos a en yema, de defensor tenemos a Messer, los compré todos, este me salió 700 monedas, les voy a mostrar este me salió 900 monedas, 1200 monedas Pogba, el Pogba Trucho digamos, un poquito caro, y este lateral es caro, 2100 monedas por un lateral de la vida francesa japonés es caro, este central también, 2200 monedas, Anternow, Hebra, 2400 monedas, bueno Hebra es caro de por sí, pero hay que llegar a una calificación de 80 de valor y 100 de química, Ocampos, el ex jugador de rival, 1900 monedas, Luis Gustavo de MSO, 2300 monedas, vamos a poner acá, 1500 monedas a Tielmans, no, alguno no es tan caro digamos, será unos 16.000, unos 15.000, que me quedé casi sin monedas, 1900 monedas, Mitrogul, y qué más, me falta este pibe, Traubin, 2200 monedas, acá la delantera y el mediocampo es caro, pero los defensores son baratos, bueno, vamos a ver que nos toquen este sobre, vamos a enviar la plantilla, la verdad que traten de, si ven este vídeo rápido, usar estos jugadores, porque les recomiendo que es lo más barato que pueda hacer, mira que yo de esto más o menos entiendo bastante, y bueno, vamos a ver que nos toca, lo bueno que es un mega sobre, este sobre vale 50.000 monedas y vos haces una plantilla por 10.000 o 15.000 monedas y te dan un sobre de 50.000, vale la pena bastante, te puede tocar un caminante, creo que es un caminante asegurado, vamos a ver que nos toca, ojalá que sea un caminante asegurado, así lo podemos vender después que termine el juego y, a ver, nos podemos llevar algo, a ver, ojo, vamos, español, MCO, Inter, Valero, Valero, no sé, vamos a ver cuánto vale, me parece que vale unas 10.000 monedas o menos, a ver que nos toca adentro, ojo, igual se los recomiendo, Simeone de técnico, a ver, vamos a ver cuánto vale Valero, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, no, eh, bueno, ahí nos fijamos, ahora que lo coloqué, almacenar todo en el club, vamos a ver cuánto vale, nos mandé a la lista de transferidos, o de transferencias, a ver, a ver, acá, aquí está, cuánto vale, uh, unas 3.000 monedas, tuve mala suerte, eh, tuve mala suerte, me están tocando muchos de, del intro, ya me tocó Miranda, pero me estoy armando bien, no me puedo quejar, porque bastante bien, bueno, si quieren ver mi equipo, ahora se lo voy a mostrar, pero estoy armando un poco, esa me salió mal, pero a ustedes les puede salir bien, después jueguen a esto de Scott Wills, y después de este video, seguramente, mañana o pasado, tendrán un poco del camino en FIFA, estoy metiendo con todo, mi plantilla actual es esta, perdón que me mezclé, es esta, saquemos algunos jugadores, porque los tuve que dejar dar, pero más o menos es algo así, es una plantilla normal, podía haberla hecho un poco mejor, pero bueno, vamos a tratar de vender a esos jugadores, y espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbete al canal, comparte este video con sus amigos, pongan me gusta, y adiós, chau chau.